¿Qué es la simbología antiguo que se encuentra en el mundo de hoy? Muchas veces vamos a tratar simbología antigua que se encuentra en el mundo de hoy. Y en este caso vamos a ver la simbología que hay alrededor del fútbol que hemos heredado de pueblos antiguos. Por ejemplo, podemos empezar con el gol. En el folclore medieval y la mitología judía, el golem es un ser animado fabricado a partir de materia inanimada, normalmente barro, arcilla o algún material similar. Este golem es un esclavo, un autómata que depende de la voluntad de su amo. La palabra golem y gol pareciera que fue usada por Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, para crear a su personaje Gollum. Un golem es un robot, un ser creado para ser un esclavo sin voluntad. Otro símbolo antiguo que se encuentra en el fútbol son los tres palos. La palabra trabajo viene del latín tripalium o tres palos, que era el yugo en el cual amarraban a los esclavos para azotarlos. Por eso hoy decimos que estamos libres cuando salimos de trabajar. El que guarda los tres palos tripalio, en el que se marca a los goles, es el cancerbero, que según la mitología era el monstruo que guardaba las puertas del infierno y evitaba que las almas condenadas escaparan. Otra cosa que el fútbol ha heredado es la división. Los tres palos en los que se marca a los goles son guardados por el demonio cancerbero y a los demonios se les conoce también como diablos. Diablo viene del griego diábolos, que significa el que divide, y el fútbol se celebra compartido y se organiza en divisiones y clasificaciones, y clasificar significa dividir. Pero quizá la parte más importante y más interesante de la herencia del fútbol sean los fanáticos. Y es que fanático viene del latín fanaticus, perteneciente al templo, servidor del templo, inspirado, exaltado, frenético. Y esta palabra se aplicaba a los sacerdotes de Belona, Sibeles y otras diosas, que se entregaban a violentas manifestaciones religiosas y es derivado de fanum, templo. Hay que recordar que a la antigua Babilonia se le llamaba Bel, probablemente tiene una gran relación con Belona o Sibeles. Fanático se aplicaba, como decíamos, a los sacerdotes de Sibeles y otras diosas, que se entregaban a violentas manifestaciones religiosas. Y, casualidad o no, cuando los partidos de fútbol terminan, podemos ver que en Madrid Sibeles se convierte en zona de guerra, o que los hinchas del Madrid causaron daños valorados en 200.000 euros en Sibeles, y que hubo 108 heridos y 10 detenidos en Sibeles. Esto podría llevarnos a pensar, incluso, ¿es el fútbol una nueva religión? Pues también el fútbol de los romanos ha heredado otra palabra, que es la de las ligas. Religión viene del latín religio, formada por el prefijo re, intensidad, el perbo ligare, ligar o amarrar, y el sufijo ion, acción y efecto. Por lo cual, religión significa amarrar fuertemente con ligas. Y el fútbol se organiza en ligas. Igual que la religión, como decíamos, el fútbol se amarra con liga. Y viendo todas estas casualidades, podemos preguntarnos, ¿no es el fútbol una nueva religión? Y si el fútbol fuera una religión, podríamos decir que tiene sus mesías o dioses. Y el fútbol tiene su mesías, que es Messi, el cual vemos aquí, sosteniendo una antorcha, como si fuera un dios olímpico. Y a la derecha, un diario deportivo, lo compara con un dios o un mesías. Y también hay otro mesías en el fútbol, o otro dios, que se llama Cristiano. Y que en este periódico, como podemos ver, llaman Dios Ronaldo. Esta y muchas otras coincidencias y casualidades están incluidas en mi libro El curso de la vida. Si te gustó, si te pareció interesante, dale me gusta, comparte y suscríbete. Muchísimas gracias.